Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, Párez TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos desde el Estadio Carlos V, el inicio de una nueva temporada de fútbol a través de la pantalla de Párez TV. Con Flandria debutando en esta fecha 2, tras quedar libre, y recibiendo a Alvarado de Mar del Plata, que en su debut igualó sin goles con San Martín de San Juan. Un Flandria completamente renovado. El hincha, Canario, el televidente del otro lado, se deberá ir familiarizando con apellidos, roles, posiciones y caras, porque del once que hoy pone en cancha Felipe de la Riva, solo uno viene del proceso anterior. Y es el juvenil Julián Marchio que va a tener su lugar desde el arranque. El resto, todas incorporaciones. En total fueron 16 futbolistas los que llegaron para rearmar este plantel, ante un conjunto marplatense que tiene varios futbolistas con pasado en primera división. Desde las 5 de la tarde, con arbitraje de Juan Pafundi, lo comenta, lo analiza Gonzalo Orues. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, Ale. Un gusto saludarte en una nueva transmisión. Hoy será una jornada calurosa, difícil de afrontar con el clima, el campo de juego lo denota, y a la vez el hincha está de festejo. Será un día para recordar un nuevo aniversario del club, que esperemos para el hincha de Canario pueda contarlo con alegría. Con predominio del blanco, algunos vivos azules, está el conjunto de Villevani, de César Villevani. Está la visita, aparece Flandria, encabezado por Martín Perafán, todo de negro. Está el Canario, está el equipo del pueblo pisando el rectángulo. Ya está Flandria, que presenta nueva indumentaria, con nuevo main sponsor en el pecho, con un diseño diferente en los números. ¡Mueve Gularte! Ya están jugando el Canario y el elenco marplatense. Quería salir Brogi, ganó la pelota Gularte, la abrió bien para Olivera, se viene en ataque el 3. Olivera le va a picar Fernández, lo ubicó José Luis, se viene Fernández, buena pelota, el centro por izquierda, pasó al otro lado, está el remate sobre la línea. Despejó el zurdo Marchio sobre la línea cuando remataba Bettini. Otra vez a Rechea, ganó a Rechea. Marco Fernández domina, va el zurdo, le da al arco. Se la quedó Lungarzo, se animó el 10. La salida es con Comachi, Comachi. Se viene el número 11, va Comachi, aplica el freno, descarga la pelota para Brogi. Cristian Brogi proyectado en la derecha, saca el centro por abajo. Buena pelota a Comachi, le pegó muy mal Comachi. La tiene Ribadero, Marcos Ribadero, aplica el freno, pone pausa, busca un socio, no lo encuentra, pisa Ribadero, deja cortito con Marco Fernández. Marco Fernández, la tira larga, bien para Catriel Sánchez, habilitado, domina de pecho, puede ser Catriel en el área, enganchó, ¡perá! ¡No, no, no lo engancharon a Catriel Sánchez, simuló el 9. Se va a ganar la tarjeta Catriel Sánchez, es toda suya Gonzalo Herué, pero enganchaba hacia adentro bárbaro Catriel después de un perfecto pase del 10 Fernández. El árbitro corrió decidido a marcar que había simulado el delantero. Pitará Pafundi, mira a su alrededor, moverá Comachi, que ahora tiene otro socio en el ataque. Como es Gagliardi, mueve Comachi, juega en la parte final, el Canario 0, Alvarado 0, Murillo, va el 8, va Federico Murillo, buen enganche, recortó y dejó atrás con Altuna. Altuna la mete, ¡bien para Gagliardi! ¡Buena! ¡Le pifió el Tano! Lungarzo, Lungarzo, por abajo con Irasoque, sale el 6, sin presión, largo Irasoque, de cabeza la bajaba José Luis Fernández, se juntó con Badalá, Badalá engancha, escapa de Papa, Badalá le da el arco, Perafán y un rebote al costado, se viene a tensión Betiri, la metió desde la derecha, le salió muy largo el centro, iba saliendo el 1 Canario, que tuvo tarea en un remate de Badalá, que lo exigió a dejar un rebote, saca largo Perafán, no mucho más tampoco. Comachi la baja para Gagliardi, media luna de área, lo voltearon, pero va Comachi, va Comachi, está por arriba, esto valía, por arriba Comachi, no se puede creer, ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que se perdió Flandria, fue clarísima la acción con los dos tanques, parecía falta sobre Gagliardi, pero quedaba solo Comachi, definió alto. Yo creo que el árbitro dio la continuidad del juego. Le queda Ribadero, del otro lado Canever, Ribadero la juega para Marchio, el zurdo y la pelota, Marchio, para el Tano Gagliardi en la punta izquierda, al costado del área Gagliardi, la deja atrás para Canever. Gagliardi la vuelve a pedir, ahí viene cortita de Canever para Gagliardi, ¡y este para Canever, muy buena! Canever hasta el fondo, centro, atrás, ¡está! Caía Murillo, pedía penal, pedía penal, no me pareció de nuevo, pero cómo cayó Murillo, Felipe se vuelve loco, dice ahora, ¡sí es penal! Después de la polémica en el primer tiempo, si se tiró Murillo no entiendo por qué, porque armaron un jugadón Canever y Gagliardi, doble pared, ¿y qué pasó? 21 del segundo tiempo y otra polémica, otro penal pedido por Flandria, cayó Murillo, estaba solo libre Murillo para el gol, es raro que haya simulado. Primera vez que Canever puede pasar al ataque. Le pega a Murillo este córner, ¡arrechea! ¡Apenas cabecea, arrechea, se va, cruzada y desviada! Un solo hombre un poquito adelantado, deja al varado que es Ramírez, después se defienden todos, todos, va Flandria con el centro de Murillo, ¡muy bueno! ¡Está Rivadero por la izquierda! ¡Remató, desviado! Lo libre que estaba Marcos Rivadero, se apuró. La deja Altuna para Broghi, Broghi juega largo por la punta para Gagliardi, le aguanta el Tano, ¡buen taco! ¡Buen taco para Broghi, pelota para Torres, Torres quiere, se mete en el área, a Torres, todo muy forzado, el remate, córner, lo taparon a Torres, es tiro de esquina, el árbitro marca el final, se terminó el partido en Jauregui, fue 0 a 0, empate entre el Canario y Alvarado, otro juego sin goles para el equipo marplatense, que venía de igualar ante San Martín de San Juan, Flandria suma un punto en su debut, y creo que termina dejando una mejor imagen en el último rato, como más ambicioso y más cerca del arco rival, que Alvarado, que terminó deshilachado, desinflado, desinflado y conforme. Si fuese por puntos como en el boxeo y posiblemente Flandria se hubiese ido victorioso, pero no le alcanzó lo que hizo para poder convertir y no está tan mal el empate con marcador cerrado. Lo próximo para Flandria será el sábado, hay que esperar el horario, la preliminar de AFA decía sábado 5 de la tarde, hablando con algunos dirigentes del Canario, tenían que ir a ser sábado, pero 20-15, es sábado seguro, de hecho ya el plantel, la institución canaria tiene reservado el hotel para visitar en Mendoza, a Gimnasia, allí estará por supuesto el equipo de Paredes TV, para transmitir en vivo el partido. Estamos sufriendo la censura de Teissé, como desde hace tanto tiempo, pero llevándoles de esta manera, con el audio, con el minuto a minuto y al término ya sí las imágenes, el compacto y obviamente en las próximas horas el característico resumen que estará en YouTube, para este V, el canal de Luján y en las diversas redes. Abrimos de esta forma una nueva temporada para el Canario, su segunda consecutiva en la primera nacional, el lunes nos vamos a reencontrar con el fútbol para la tercera fecha de la C, un Luján que empató con Victoriano Arenas y viene de dar el golpe y ganarle 1 a 0 a la Ferrer, recibe a excursionistas en su casa lunes 17 horas, 16.30 ya estaremos con la previa para disfrutar del fútbol de forma abierta y gratuita. Gonzalo Urué, ha sido un placer. El gusto es mío, nos estaremos encontrando en una nueva transmisión de Canario. Gracias por estar ahí, será hasta cuando vuelva a rodar la pelota. ¡Gracias por ver el video! Gracias.